Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiral, de palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía Temblaban tus manos, tan solo sin la rozada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Lo he llevado yo, lo he disfrutado yo La experiencia triunverá, despejaré Lo mejor de tu vida, que lo he llevado yo Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo La experiencia primera, con despertarte en tu carne Inocencia salvaje, me la he pedido yo Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida, lo he llevado yo Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como los cielos, como sueños, son los ojos negros de mi amor. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré Soy dichoso como la tía, porque cada día me espera Adulto una de ellas, que se ha morido en esta noche de manuela No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Ya sé que a ti te gusta presumir Ni tú que sabes de mí No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Quieres Ya ves Tú nunca me has querido y no poder Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ya ves Ya ves De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Que belleza mujer La carretera La carretera Qué largo es el camino Qué largo es el camino Qué larga espera Quiló, ya lo sé Pasando Pensando en ella Qué noche Qué silencio Si ella supiera Que estoy corriendo Pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Acereré Los pares a estas horas están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Acereré Acereré Pensando en ella Imaginando Mi duda aumenta Me salgo de una curva Sin darme cuenta Sin darme cuenta Sin darme cuenta La aguja marca Esta mojada La carretera La carretera Y yo sintiendo Celos Pensando en ella Perdido entre la duda Y la neblina Me estoy quedando solo Sin gasolina Sin gasolina Lleve y está mojada La carretera Que largo es el camino Que larga espera Lleve y está mojada La carretera Lleve y está mojada Cuando se ama por amar Y el amor se hace rutina No me vuelvo a enamorar Que he sufrido ya bastante Y ahora que ella ya no está Sufro mucho más que antes No me vuelvo a enamorar No me quiere quien yo quiero Que me importa el que dirá Si por ella yo me muero No me vuelvo a enamorar Ví que de día y vuelta Fui tan solo para ti Juguete de cartón Un pobre pasajero que dejaste por ahí tirado en la estación Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Que no cure mis heridas y me muera cada día mal Mal acostumbrado, pose mi deís Mal acostumbrado con un seu amor Alma en pena que tu cuerpo la condena Y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado, pose mi deís Mal acostumbrado con un seu amor Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Y es que ya no sé vivir sin ti Vivir sin ti Mi vida la tristeza, la que sabe más de mí No para de decir Que ríe y que me olvide Que no piense más en ti Y vuelva a ser feliz Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Que no cure mis heridas y me muera cada día mal Mal acostumbrado, pose mi deís Mal acostumbrado con un seu amor Alma en pena que tu cuerpo la condena Y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado, pose mi deís Mal acostumbrado con un seu amor Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Y es que ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado, pose mi deís Mal acostumbrado con un seu amor 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 Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Y es que ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado con un seu amor Mal acostumbrado con un seu amor Mal acostumbrado, pose mi deís Mal acostumbrado con un seu amor 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 Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado Ya hazañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto, que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto, que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y 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 es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer Nathalie, de la distancia, tu recuerdo vive en mí Yo que fui tu amor del alma y a tu vida tanto tiempo ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya amaneces? Oye tú, canta, que te cuidará mi vida, amor, que te esperará Nathalie, Nathalie, ayer mi calma fue cansado De vivir, de vivir sin la esperanza de que vuelva junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya amaneces? El atardecer, yo no he vuelto más ¿Qué será que a ti no te importa ya Que yo sufraste, Nathalie ¿Quién te cuidará? ¿Quién te esperará? ¿Quién te esperará? Nathalie, Nathalie Natal, Natal, Natal Natal, Natal Natal, Natal Natal, Natal Natal, Natal Un poquito más, me moriría si se va a esperar un poco, un poquito más. Un poquito más, me moriría si se va a esperar un poco, un poquito más. Un poquito más, me moriría si se va a esperar un poco. Un poquito más, me moriría si se va a esperar un poco, un poquito más. Un poquito más, me moriría si se va a esperar un poco, un poquito más. Un poquito más, me moriría si se va a esperar un poco, un poquito más. Un poquito más, me moriría si se va a esperar un poco, un poquito más. Un poquito más, me moriría si se va a esperar un poco. Un poquito más, me moriría si se va a esperar un poco, un poquito más. Un poquito más, me moriría si se va a esperar un poco. Un poquito más, me moriría si se va a esperar un poco, un poquito más. Un poquito más, me moriría si se va a esperar un poco, un poquito más. Un poquito más, me moriría si se va a esperar un poco, un poquito más. Un poquito más, me moriría si se va a esperar un poco, un poquito más. Un poquito más, me moriría si se va a esperar un poco, un poquito más. Un poquito más, me moriría si se va a esperar un poco, un poquito más. Me dejo llevar, no es fácil saber volver a empezar, voy un poco por ahí, o sea, no lo voy, no te llego más, a ver esto no lo voy. Sé que a ti te da igual que este bien o mal que tenga o no tenga pena, sé que tú eres capaz, capaz de olvidar sin nada que dé, me voy a llegar. Tú, seguro que ya has vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quiera, yo ya le sigo igual, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera, de aquí para allá. Me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental, queriendo olvidar, tratando de ser el mismo del día. ¡Sé! 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 Como te quiero yo a ti, es imposible, tan separadas. Yo con tus voces y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras... ...es imposible, mi cielo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ojalá que les haya gustado este programa, he intentado dar todo lo que tengo dentro con toda mi alma, este país es un país entrañable para mí, me gusta, yo siempre, ojalá que ustedes me inviten mejor, hasta siempre, sayonara. ¡Gracias! No solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor. El amor, no sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar, perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar, es no decirse nada, allí en silencio caminar, es ofrecer sin esperar el amor, el amor, el amor, el amor. El amor. El amor. El amor. El amor. ¡Gracias! 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 Y así querer un poco más ¿Quién me iba de ti que una vez te perdería? Hoy al verme tan solo sin ti que no daría ¿Quién me iba de ti que una vez te perdería? ¿Quién me iba de ti que una vez te perdería? Hoy de Peggy, de Peggy Quiero saber qué fue de tu vida Quiero saber si todo se olvida Para volver Sé Yo que siento Jugué con tu amor hasta el final Y seguro yo esta vez que tú Yo aún me quería Hoy al verme tan solo Sintí que no me daría Para volver A empezar Yo que siento Jugué con tu amor hasta el final Y seguro yo estaba Que tú Yo aún me quería Hoy al verme tan solo Sintí que no me daría Buen de pegui Buen de pegui Buen de pegui Y yo por reta siempre en dos Buen de pegui Buen de pegui Sintí que no me daría Falling in love Buen de pegui 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!